Buenas tardes con todos y todas. Vamos a dar inicio al segundo taller del día en esta larga jornada que hemos tenido por la Escoagua en el marco del concurso de las buenas prácticas del ahorro del agua potable. En esta oportunidad vamos a dar la bienvenida al músico y director de la agrupación musical Sendir, al licenciado Darwin Rudi López Chira, quien va a estar a cargo del taller de música, ¿no? Taller de música, conociendo los acordes musicales. Bienvenido, Rudi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas. Como ya dijo Helen, mi nombre es Darwin Rudi López Chira. Soy músico, bueno, ya casi más de 25 años de vida musical. Y bueno, más que todo para presentar un poquito de lo que hago y comentar un tema que es muy interesante, ¿no? En lo que estamos inmersos en la música y los que recién están aprendiendo música, ¿no? Que son los acordes musicales. Pero antes de eso, quiero que me conozcan un poquito. Este, yo soy director del grupo Sendir, un grupo de música andina. Tenemos ya 23 años de formados, viajando por todo el Perú y casi por toda Sudamérica, ¿no? Vamos a, para que conozcan un poquito de mi grupo. Y bueno, a ver, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. ¡Sentir! Sentimiento ¡Fuerza! Ay, amor, amor, ensayarás, amor, ensayarás, pero fumo el mío jamás caro Ay, amor, amor, ensayarás, amor, ensayarás, pero fumo el mío jamás caro Si tú tienes corazón, compadécete de mí Si tú tienes corazón, compadécete de mí ¡Baila, guambrita! ¡Chule, chule, papacho, chule! Así, así, va en la lombrita ¡Vámonos! ¡Alegría, alegría! Si me dices, me dices que te vas, me dices que te vas, ándate pues, ándate pues Aguambritas como tú, a montones he de hallar Aguambritas como tú, a montones he de hallar Y un saludo para Loja, Cuenca, Riobamba, Otavalo, Quito y toda la gente linda de Ecuador 莫 Diosa, amén, y a las que te vas, apoderoso ojame, y a la de Zigón, te vas, ándate pues Barroi, un saludo para Edecal, charla, desde Urugas, Todos, Stroda, Ch Vanguardаждas como tú, a montones he de hallar Y dos, todos, parhacer, eh, tu estaszonanas wonders Suerza papacho Corazón entristecido ¿Por qué nunca me has querido? Porque nunca me has querido Ay, corazón entristecido Corazón entristecido Porque nunca me has querido Porque nunca me has querido Ay, corazón entristecido ¡Gracias! 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 Porque siempre que estés lejos Tú te acordarás de mí Porque siempre que estés lejos Tú te acordarás de mí Y sabrás que te he querido Hay corazón entristecido Y sabrás que te he querido Hay corazón entristecido ¡Gracias! ¡Gracias! Voy rodando por el mundo Sin saber a quién querer Voy rodando por el mundo Sin saber a quién querer Como un granito de arena Que el viento se lo llevó Como un granito de arena Que el viento se lo llevó ¡Gracias! 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 Bucine! Bascula a ver Y la música A ver Vamos a ver ¿Qué es un acorde? Un acorde musical Vamos a definirlo Más que todo Vamos a saber ¿Qué es un acorde musical? ¿No? A ver Bueno, un acorde, lo primero que debemos saber que un acorde, ¿qué es lo que entendemos por acorde? Es un conjunto de áneamente y constituye una unidad armónica. Aquí vemos tres cositas, ¿no? Dice, deben ser mínimo tres notas y tienen que ser diferentes, ¿no? Aunque hay ocasiones que podemos omitir alguna de ellas. Suenan al mismo tiempo, y eso es muy importante, ¿no? Eso lo podemos ver en un teclado, ¿no? En una guitarra, por ejemplo, mi guitarra. Por ejemplo, si yo pongo un acorde, estoy tocando al mismo tiempo tres notas, ¿no? Suenan simultáneamente. Constituyen, dice, también una unidad armónica. Con esto podemos decir que tienen una identidad propia e intransferible. ¿Qué quiere eso? ¿Qué quiere decir? Que cada acorde es único. O sea, el acorde de do mayor no se parece al acorde de re mayor, ¿no? Eso quiere decir, como les digo, son tres cosas importantes. Pueden ser... Pueden ser tres notas o más, las que suenan, y suenan simultáneamente, ¿no? Y cada una tiene una unidad armónica. O sea, son únicos los acordes, ¿no? Unos y otros. También, ¿qué más podemos decir de los acordes musicales? ¿No? Podemos ver que en una guitarra, ¿no? Normalmente una guitarra sirve para hacer melodías cuando hacemos punteos. O acompañamos, y ahí estamos haciendo los acordes. Por ejemplo, voy a hacer un círculo armónico, ¿no? Con cuatro... De una canción bien conocida, ¿no? No sé si lo podrán cantar. Por ejemplo... Por ejemplo, ahí estoy utilizando acordes mayores, menores, ¿no? Son cuatro acordes, y la canción se repite, se repite, se repite, se repite. Es una canción bien conocida, que siempre yo la tomo como ejemplo porque son notas sencillas, y a las finales, o sea, uno las sabe reconocer, ¿no? En todo caso, también hay diferentes círculos armónicos. Ahora, para empezar, y lo gracias por el tiempo, lo vamos a hacer un poquito corrido. Acordes mayores, ¿no? Sabemos que existen siete notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la y si. ¿No? Son las siete notas musicales que existen, ¿ok? Pero, ahora vamos a hablar ya de acordes, ¿no? No de notas musicales, sino de acordes. Entonces, comenzamos con la primera. Vamos a empezar con los acordes mayores, se le llama acordes mayores, ¿no? Yo puedo decir... Que tenemos... Aquí, en la guitarra. Este material lo puede encontrar en internet fácilmente. O sea, no es un material que es difícil de encontrarlo. ¿Ya? Tenemos do mayor. ¿No? Estoy pisando en la guitarra, por ejemplo. Segunda cuerda, primer traste. ¿No? Estoy pisando también cuarta cuerda, ¿no? Segundo traste. Y tercer... Quinta cuerda, tercer traste. Y las notas que estoy pisando es do, mi y sol. Solamente en la guitarra están sonando esas tres notas. Do, mi y sol. Es por eso que le decía que el acorde está formado por tres notas a más. Mínimo tienen que ser tres notas. ¿Ya? Eso lo van a encontrar, como le digo, en internet. Lo van a encontrar en diversos libros y todo eso. Voy a nombrarlos nomás, porque yo sé que el tiempo es poco, para más o menos ustedes lo puedan ver. ¿Ya? La particularidad de los acordes mayores, que son notas alegres. ¿No? Se notan mucha alegría. ¿Ya? Do mayor. De ahí vamos a hacer la comparación con los acordes menores, ¿ok? Do mayor. Re mayor. Mi mayor. Fa mayor. Sol mayor. La mayor. Y si mayor. Repito. Estos son todos los acordes mayores que vamos a encontrar. ¿Ya? Do mayor. Re mayor. Mi mayor. Fa mayor. Sol mayor. La mayor. Y si mayor. ¿Ok? Esos son los acordes mayores. Ahora, también existen los acordes menores. Vamos a hablar de los principales, ¿ya? Porque después encontramos una serie de acordes, pues, que se utilizan en lo que es de guitarras eléctricas, en posiciones, ¿no? Donde se pueden hacer. Vamos a ver los acordes menores. Do menor. Estaría acá. La particularidad de los acordes menores son que son un poquito más tristes. Son tristes. ¿No? ¿No? Por ejemplo, vamos a hacer la diferencia en un acorde mayor. Do mayor. Do menor. ¿Se dan cuenta? Hay una variación ahí, ¿no? De percepción de la nota. Esta es una nota de alegría. Ahora, si yo lo pongo en menor. Se percibe esa tristeza, ¿no? Esa es la particularidad de un acorde a otro. Vamos a nombrar. Do menor. Re menor. Mi menor. Fa menor. Sol menor. Sol menor. La menor. Si menor. Vamos a comparar uno y otro. También puedan percibir lo que les estoy comentando. Voy a poner acorde mayor y acorde menor, ¿ok? De la misma nota, ¿ok? Do mayor. Su menor. Re mayor. Su menor. Re mayor. Su menor. Su menor. Ahora, nos quedamos en... Fa, fa mayor. Su menor. Su menor. ¿No? Su menor. Vamos a... Su menor. Su menor. Ahora tenemos la mayor. Su menor. vamos a si mayor su menor normalmente a veces este eso se puede ver bien claro por ejemplo un teclado la nota mayor no solamente en la segunda nota no la segunda nota del acorde que normalmente se le llama este en un ratito la tercera mayor la tercera es la que normalmente es la variante para que se convierta a una nota este a un acorde menor perdón si la tercera mayor por ejemplo si tenemos un do aquí y que es la tercera mayor pasa a ser a disminuir medio tono y va para y va de un re sostenido eso ya lo podemos ver prácticamente más claro en un teclado no en la posición de un acorde y disminuimos la tercera mayor y se convierte en un acorde menor ahora también tenemos los acordes séptimos no que eso también lo podemos esté lo podemos manejar no no toda la nota tiene sus séptimos pero por la posición que a veces no solamente aquí tenemos cuatro dedos para para en la guitarra en la guitarra no eso bueno en un acorde de de este de teclado es más fácil ponerlo pero vamos a tratar de hacer los acordes mayores séptimos ok por ejemplo si este es un do mayor colocamos con el de y el dominique en en la tercera cuerda el tercer traste yo les decía ahí por ejemplo estamos aumentando de las tres estamos aumentando una nota más que es el tenemos la tercera cuerda al aire sol 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 sostenido la un la sostenido no tenemos el acorde no aumentamos una nota más y lo convertimos en séptimo acorde mayor séptimo este sería un do mayor séptimo estoy aumentando ahí ahora el re re mayor ahí estoy cambiando ahí estoy cambiando posición ahora tenemos un mi mayor aumentamos con el dedo minique no aumentamos en la segunda cuerda tercer traste estoy corriendo como les digo porque estos son este temas que si son un poquito a veces un complicado de explicar pero no estoy más que todo informándole no lo que lo que existe ahora tenemos el fa ahora tenemos el fa bueno no fue no 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 se usa mucho el re mi fa sol séptima solamente cambio posición estoy utilizando tres aumentando ahí porque estoy aumentando ahí porque estoy aumentando el fa porque el sol queda acá normal que estoy aumentando ese fa porque acá igual queda un fa lo que tenemos el fa porque acá igual queda un fa ok tenemos la fa la fa también aumentamos ok, el sí sí, séptima ahí cometí un error, en todas aumentamos una nota en todas, en todas aumentamos una nota ya, en su séptima a ver, hasta ahí ¿tienen alguna pregunta? no sé chicos de los que están conectados ¿alguna pregunta con respecto a eso? no sé si los que están presentes podrían participar en algo ¿tienen alguna consulta? ¿o todo está claro? bueno, yo creo que eso está todo está claro, ¿verdad? como les digo les recomiendo, si tienen alguna duda en internet tenemos bastante material chicos en internet tenemos mucho material es poco lo que les puedo dar por el tiempo, pero como les digo en internet tenemos mucho material en todo caso también se puede buscar profesores particulares a los que recién están empezando que tienen ese afán de querer aprender un instrumento porque es realmente fabuloso tocar un instrumento musical yo creo que en esta navidad pues en vez de pedir un juguete un play pidan un instrumento musical y yo creo que te vas a sentir mejor aprendiendo algo porque esto les va a favorecer en su crecimiento personal crecimiento emocional, intelectual ¿no? un instrumento musical es mucho entonces por el tiempo como les dije les expliqué a Ellen este yo creo que eso es lo poco que les puedo ofrecer y no sé qué me qué me dirá Ellen ahorita pido y agradecerte ¿no? por acompañarnos una vez más nos acompañaste hace un mes ¿no? en el taller que dirigimos a todos los niños que estaban postulando al al séptimo concurso de buenas prácticas ¿no? entonces agradecer tu participación agradecerte a ti a Grupo Sentir por por acompañarnos y sobre todo por haber guiado a los niños a los niños que concursaban ¿no? bueno entonces ya no teniendo nada más que hacer esperamos que nos puedan seguir acompañando a través del Facebook en la premiación del Expo Agua Virtual gracias Rudy una vez más y buenas tardes con todos y todas chau 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 chau